Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí para mostrarles los equipos que nos llegan a la sección. Y bueno, luego los regresamos para hacer las recientes video 1. Esa semana tenemos la primera, por lo menos eso es lo que nos han afirmado los amigos de IZER, la primera unidad para pruebas de periodistas, para gente como yo que hago testing de productos, que trae IZER del Perú, que es su tableta, la Iconia Tap A500. Son unas tabletas que las han lanzado hace poco. Si ustedes son visitantes del blog y de nuestra página de Facebook, verán que ya hace unos días con unas fotos apenas las recibimos. Bueno, he tenido tiempo de poder usarla estos días. Vamos a verla un poco, así es la presentación. Lo único que uno tiene es el plástico de seguridad, uno viene con unos manuales, viene con su paño para limpieza. Esta es la tableta. Sinceramente es un aparato muy bonito, tiene un diseño muy interesante. Es bien elegante, si se dan cuenta. Tiene aquí un acabado como de acero y es de color gris. Como pueden ver es bien interesante. Aquí tiene el botón de encendido y para entrar de reposo, la entrada del auricular, salida de micro HDMI, el conector de poder, salidas USB regular y micro USB. Aquí tiene una entrada que es para conectarla a algún otro accesorio. Y por aquí tiene una ranura. Si queremos extenderle la memoria flash, no se puede ver una tarjeta de micro SD. No tiene entrada para SIM, para SIM card, para el chip. Eso quiere decir que solamente la podemos trabajar con ella en conexión Wi-Fi. Una cosa muy interesante es que con esta es la versión de 16 GB, que está funcionando con el sistema operativo Android 3.0, que es el Honeycomb. El Honeycomb que es sinceramente muy interesante, está muy bueno. Tiene procesador Tegra de doble núcleo y además un GPU NVIDIA que permite que el trabajo con todo lo que es este gráfico sea muy bueno. Además te muestra contenido HD en 1080. Ok, bueno, como podrán ver es muy rápido, reacciona muy bien al toque de la pantalla táctil. Vamos a poner aquí un ejemplo para que vean la calidad del contenido en HD. Este es un juego en HD, el Need for Speed. Si ustedes, como les repito, han visto ya la... siguen nuestro sitio en Facebook, podrán haber visto en el desaparquetamiento que hice muy rápido que estaba probando este juego. En realidad, como ven, es muy interesante. Pese a la calidad del juego, tiene muy buena calidad de imagen. No hay baches. Me encorre todo muy bien. Tiene el acceso al Android Market, que pueden descargar todo tipo de aplicaciones. La búsqueda directa de Google, Voice Search, y bueno, todas las funciones que tienen los equipos Android. En realidad, se trata de un equipo que me ha sorprendido mucho. Como les digo, visualmente es un equipo muy bonito. Es de 10 pulgadas. Visualmente es muy bonito. Tiene un diseño bien atractivo. Como máquina, me parece también muy interesante. Es muy veloz. Se pueden hacer muchas funciones con ella. Tiene la cámara frontal y la posterior con flash LED. Y bueno, ya está la venta en Lima. Pronto también ya van a traer la otra versión de la Iconia Tab, que es la W500, si no me equivoco, que es una pensada más en el usuario empresarial, más que en el usuario final. Como les digo, me parece que, por lo menos por lo que les voy a ocurrir estos días, me parece que es un aparato muy bueno. Me ha sorprendido gratamente. En realidad, muy rápido. El Honeycomb se comporta muy bien. Y bueno, de repente, la única limitación que le pueden ver a algunos es que solamente trabaja Wi-Fi. No puede utilizar una red 3G para conectarse a internet. Pero bueno, eso es lo último que ha venido aquí al mercado. Así que, nada, si se les interesa, déjame dar una cuenta por una tienda de departamentos y revísenla. Y nada, ya estaremos trayéndoles más novedades en alguna ocasión. Muchas gracias.